La mayoría de los libros de texto para estudiantes de educación básica ya están en Jalisco. Sin embargo, no se pueden repartir debido a un recurso jurídico que presentó un grupo de padres y madres de familia a nivel nacional, informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Se pueden recibir en las bodegas, pero no se pueden distribuir a las escuelas o a los alumnos. En ese sentido, ya han llegado más libros, ya tenemos los libros de primero a cuarto completos, faltan muy poquitos de quinto y sexto, está todo preescolar y de secundaria. Ya nos advirtieron que van a llegar los libros hasta después de iniciar el ciclo escolar. La parte ideológica, evidentemente, nos parece que en educación básica no tiene que estar presente. Lo que tenemos que estar enseñando en educación preescolar, primaria y secundaria es un análisis crítico de la historia de manera neutral, de manera científica. No hace falta estar diciéndoles a los niños o a las niñas cuál es el mejor modelo económico. Hay que analizar los distintos modelos económicos. Dijo que le preocupa este enfoque. Hablan de la decolonización, por ejemplo, y no sé cuántos de nosotros todavía nos sentimos atados a España, ¿verdad? Yo creo que somos claramente una nación mestiza. En años anteriores se recibían siete por nivel y ahora son cuatro. Además, dijo que va a estar atento a que esta parte ideológica no aterrice. Y formar la libertad, precisamente, implica no estar adoctrinado. Cuando uno está adoctrinado, esta enajenación que veíamos, que antes la izquierda acusaba a la derecha, ahora parece que viene en el otro sentido. Y realmente lo que hay que hacer es tener una formación crítica, que los alumnos aprendan a reflexionar y que cada quien tome sus conclusiones. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.